Señoría, cuando usted entró en esta Cámara, yo no habría cumplido todavía cuatro años. Nos llevamos muchos años usted y yo, pero cuando lo escucho, empiezo a notar, en ese tono que emplea usted, la música del nodo, un tono grandilocuente que recuerda a otras épocas de este país. Y a propósito de la pregunta, ¿es normal, señoría, que a ustedes les incomode que se hable de la mentira y se hable del bulo, porque esa es básicamente su gasolina política, llevándola hasta unos niveles de desfachatez inéditos en nuestro país? Ustedes nos han acusado a nosotros de estar financiados por Irán, cuando está acreditado, y ustedes han reconocido, ser financiados por el brazo político de una organización terrorista iraní. Ustedes permanentemente reniegan de lo público y dicen más mercado y menos Estado. Y resulta que el presidente de su partido, que no ha dado un palo al agua, solamente ha vivido del dinero público. Y usted, desde 1982, todos los ingresos que ha recibido ha sido por ser un cargo público. Ustedes son la mejor expresión política de la mentira y del bulo. A ustedes les gustaría ilegalizarnos a nosotros, al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana de Cataluña, a EH Bildu, a Junts y hasta Compromís. Y ustedes amenazan aquí con no vamos a consentir, no vamos a tolerar. Usted no tiene que consentir ni tolerar nada. Este Gobierno es el resultado de las urnas y de las mayorías parlamentarias. Y le digo una cosa. Mientras ustedes sigan posicionados en la mentira y en el odio, y sigan teniendo atrapado al Partido Popular en la Plaza de Colón, le auguro Gobierno socialcomunista para muchos lustros. Gracias.